En este video vamos a analizar brevemente el significado esotérico de uno de los símbolos más importantes de la sociedad Rosacruz. Para el efecto vamos a utilizar la bibliografía propuesta por la sociedad teosófica, específicamente su glosario teosófico y el libro La Doctrina Secreta de la filósofa rusa Elena Blavatsky. Como es bien sabido, la señora Blavatsky es la fundadora de la sociedad teosófica, que tiene entre sus funciones dar las claves para la decodificación de los libros religiosos sagrados y no sagrados que están encriptados, que necesitan una serie de claves para poder entenderlos, ya que si se lee literalmente no se entiende con claridad. Estas claves son muchísimas, existe la cosmológica, la antropológica, la teológica, la mística, la geométrica, la cabalística, la fisiológica, etc. Existen muchísimas claves para decodificar los libros sagrados y la señora Blavatsky trajo a Occidente en 1888, en su famoso libro ya mencionado, de la doctrina secreta, que es una auténtica encicloferia de metafísica, para entender todos estos temas. Con relación a la sociedad de Rosa Cruz, el ya mencionado glosario teosófico, dice lo siguiente, Este nombre de Rosa Cruz se dio primero a los discípulos de un sabio adepto llamado Christian Rosancruz, que floreció en Alemania hacia el año 1460, y que fundó una orden de estudiantes místicos, cuya primitiva historia se encuentra en la obra alemana titulada Fama Fraternitatis de 1614, y que ha sido publicada en diferentes idiomas. Los miembros de esta orden guardaron su secreto, pero se han encontrado vestigios de ellos en diferentes sitios, cada medio siglo, desde las fechas anotadas. Después, una sociedad para el estudio de las verdades de la filosofía y de la metafísica, es una orden mazónica, es una orden alquímica, cabalística y teosófica. Posteriormente, vamos a analizar el volumen sexto de la doctrina secreta, titulado Síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. En un capítulo llamado Vestigios de los Misterios, la señora Blavatsky se refiere brevemente al significado de la Rosacruz, y dice lo siguiente, Los hermanos Rosacruces de la Edad Media fueron tan buenos cristianos como el mejor, y sin embargo, todos sus ritos se fundaban en símbolos de significado eminentemente fálico y sexual. Un autor llamado Hargrave Jekins, biógrafo de los Rosacruces y autoridad de peso en la materia, dice de esta hermandad lo siguiente, Las torturas, el sacrificio del calvario, la pasión de la cruz, eran en los Rosacruces glorioso y bendito triunfo y magia, protesta y llamamiento. Así que para ellos era muy importante el sacrificio de la cruz, y la señora Blavatsky pregunta, ¿protesta contra quién? La protesta de la rosa crucificada, que es el mayor y más secreto símbolo sexual, significa el Johnny y el Lingam, la víctima y el matador, los principios femeninos y masculinos de la naturaleza. En su obra póstuma, Falicismo, escribe el citado actor Jennings, en brillantes palabras, el simbolismo sexual, en lo más sagrado para los cristianos, dice lo siguiente, La sangre manaba de la corona, del círculo de las espinas del infierno, la rosa es femenina, sus aterciopelados y carmíneos pétalos, están resguardados por espinas, la rosa pues, es la flor más bella, la rosa es la reina del jardín de Dios, la Virgen María, pero no sólo la rosa, es la idea mágica o la verdad, sino que la rosa crucificada, entre comillas, o la rosa martirizada, también entre comillas, es la gran figura mística y apocalíptica, es un talismán, es un prototipo, el objeto de adoración, de todos los hijos de la sabiduría, o verdadero rosa cruces, y añade la señora Blavatsky, no de todos los hijos de la sabiduría, ni aún de los verdaderos rosa cruces, sin embargo, porque estos, y la mayoría de estos, nunca pusieron, en tan grosero relieve, en el punto de vista puramente sensual y terreno, por no decir animal, los más nobles símbolos de la naturaleza, por el contrario, para los rosacruces, era la rosa, como símbolo, el símbolo de la prolífica Virgen María, símbolo de la naturaleza, símbolo de la madre y nodriza de los hombres, representada en la docella Isis, por los iniciados egipcios, como todas las demás personificaciones, de la naturaleza y de la tierra, es pues Isis, hermana y esposa de Osiris, puesto que la tierra y el sol, proceden del mismo misterioso padre, y el sol fecunda de la tierra, por divina insuflación, según el misticismo primitivo, así que en las vírgenes del mundo, y en las doncellas celestiales, entre comillas, se personificó, pues, el puro ideal de la mística naturaleza, y más tarde, en la humana Virgen María, la madre de Salvador, del mundo cristiano, así que la teología, sin embargo, adaptó el simbolismo antiguo, y el carácter de la doncella judía, y no fue el símbolo pagano, el fabricado, para esta ocasión.